En su reciente sesión ordinaria, el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena recibió los informes de autoevaluación de varios programas de pregrado y posgrado con fines de renovación del registro calificado, entre ellos la Maestría en Epidemiología. Se dio lugar a la renovación de la Maestría en Epidemiología, por lo cual se presentó el documento y ya cumple con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para ser presentada en su proceso de renovación. Desde la Facultad de Ciencias de la Salud se expusieron las razones y pertinencia para la renovación de acreditación de la Maestría, un programa que se viene ofertando desde 2018 y da cuenta de sus aportes en investigación. En el territorio, a través de las diferentes investigaciones que han desarrollado nuestros estudiantes de Maestría y pues hoy egresados de la misma en las áreas de Ecoepidemiología de las Enfermedades Infecciosas, Salud Pública y Epidemiología Aplicada. El Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREO, también entregó informe para el proceso de autoevaluación del programa por ciclos propedéuticos de seguridad y salud en el trabajo, el cual permite formar también a estudiantes de media vocacional de instituciones educativas del distrito. Lo importante para destacar en los graduados es que la ampliabilidad de este programa está por encima del 90%. Recordemos que este es un área muy transversal en todos los sectores, entonces es muy pertinente. Dentro de esa mejora, pues este programa ya incorpora el General Eglis. También se hizo modificaciones en el plan de estudio, teniendo en cuenta que estos programas son muy normativos y la norma cambia muy rápidamente, entonces hay que estar actualizado en esta norma de la seguridad y salud en el trabajo.